Entrevista siguiente con la licenciada Romina Ceballos, máster en trabajo social, además de candidata a asambleísta por la circunscripción 1 de Guayas por el partido Suma 23. Romina, buen día, bienvenida a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a todos los que están sintonizando Catomedia por YouTube o por la dial de 97.3. Muchísimas gracias, Romina, por la entrevista. Cuéntenos, hoy usted es candidata a asambleísta. Además, desde esta posición busca llevar su compromiso social al ámbito legislativo. ¿Cuáles son esos ejes de trabajo? Le escuchamos. Así es, efectivamente, estoy de candidata a la asamblea por el Distrito 1 en Guayas. Esto corresponde a todo el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Y, bueno, pues queremos llegar al Poder Legislativo de la mano con el Poder Ejecutivo, con Jan Topic en la presidencia, para justamente poder trabajar en estos ejes sociales que tanto se ven afectados el día de hoy. Vemos la crisis en la que vivimos, no solamente las obvias, que son las crisis de inseguridad energética, económica, sino también la crisis social que vive este Guayaquil profundo que vemos en el sur de la ciudad. Todo esto, pues, que se va también a proponer que estas propuestas más bien incluyen el impulso y cumplimiento de leyes relacionadas con la salud mental. Vaya que si es necesario en nuestro país aquello, Romina, ¿no? Y también el bienestar de los niños y adolescentes y los sectores vulnerables frente a las crecientes amenazas de inseguridad y de drogas que, pues, azotan nuestro país. Así es. Desde el Poder Legislativo queremos poder crear leyes que realmente funcionen. Ya hemos visto tantas leyes que han pasado por la Asamblea Nacional y que no han hecho ningún cambio en la sociedad ecuatoriana que hoy tanto lo necesita. De llegar a la Asamblea vamos a impulsar leyes que permitan que nuestros niños y jóvenes accedan a una educación digna. ¿Qué pasa ahora en los sectores que yo recorro? La Isla Trinitaria, los Guasmos, los suburbios. Las madres, muchísimas madres, han decidido no enviar a sus hijos este año a las escuelas y a los colegios porque se han vuelto centros de reclutamiento de los GDOs. Este año el Ecuador ha vivido la mayor decepción escolar de las últimas décadas. 250.000 niños y jóvenes no han podido acceder a las escuelas. Y varias de las razones son las que te comentaba hace un momento. El tema de la inseguridad y además también el tema de la infraestructura. Las escuelas y colegios no están en condiciones adecuadas. Y también el tema económico. Los padres este año han tenido que vivir crisis sin precedentes en el tema económico que no les permite que sus chicos puedan ir a las escuelas. Entonces vamos a trabajar definitivamente en esta área. Vamos a garantizar que todos los ecuatorianos tengan el acceso digno y adecuado a la educación que realmente yo veo y creo y estoy segura que es la única solución para salir adelante como sociedad. Hay muchos frentes por donde habrá entonces que empezar y continuar trabajando, Romina, ¿no? Pero ¿cómo se va a garantizar entonces esta protección de estos grupos, priorizando políticas públicas? Más aún usted que ya viene del trabajo público de hace algunos años. Pero ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a dar un giro toda esta situación en la asamblea? Porque vemos un día así y otro también la asamblea con el ejecutivo no se ponen de acuerdo en muchas leyes, en muchos planes de trabajo para el bien del país y luego van tardando, van retrasando los programas, los proyectos y termina quedando en nada. Exactamente, era lo que comentaba hace un momento. No hemos visto cuántas asambleas pasar y las cosas en el país simplemente han seguido empeorando. Por eso es necesario que este 9 de febrero todos los ecuatorianos, y esto ya no lo digo como candidata a la asamblea, sino como una ecuatoriana más, debemos hacer conciencia, debemos elegir bien, ver quiénes ya han estado en el poder legislativo y cuáles han sido sus resultados. Y los que no han estado en el poder legislativo, ¿qué han hecho? ¿Cuáles son esas credenciales para poder llegar? Y además de esto, estamos trabajando en una campaña de la mano con el poder ejecutivo. Estamos seguros de que se necesita llegar juntos con Jan Topic para poder hacer un trabajo coordinado, para poder cumplir nuestro plan de trabajo, no solamente como legislativo, sino también como el ejecutivo. Y de esta manera poder ser un soporte y un apoyo al presidente de la república. De esta manera es la forma en la que vamos a salir adelante. No podemos volver a tener una asamblea que se venda por votos o que esté todo el tiempo contradiciendo al oficialismo. Esto ya ha pasado y hemos visto cómo nos ha llevado como país. En la gran crisis en la que estamos, en donde estos grandes poderes no se han podido poner de acuerdo, y no hay soluciones para los guayekileños, para los ecuatorianos, para quienes pagamos todos estos sueldos. Dentro de estos programas de desarrollo, Romina, está el tema de la seguridad. Lo hemos mencionado también, empleo, educación para los más jóvenes. Pero la falta de vacantes laborales en nuestro país ha obligado precisamente a muchos jóvenes, a miles de jóvenes ecuatorianos a buscar sus, o a cumplir sus proyectos, sus sueños en otro país. La migración también ha crecido en los últimos años de manera masiva, mientras que en Ecuador aún no hay respuestas, proyectos contundentes para generar más oportunidades. ¿Cómo, de manera puntual, va a trabajar también Romina Ceballos desde la Asamblea en este aspecto? Definitivamente el país está sumido en una crisis sin precedentes, y esto ha hecho que muchísimos jóvenes salgan del país. Es más, yo lo he estado pensando también porque veo un Ecuador sin oportunidades, y justamente eso es lo que me hizo decidir a querer estar en la Asamblea, a trabajar por los miles de jóvenes que queremos, que no nos queremos ir del país, que queremos seguir viviendo acá, que tenemos todo, que amamos el Ecuador. Y para eso tenemos que solucionar estas tres grandes crisis en las que el día de hoy nos encontramos. La crisis energética, la crisis de inseguridad, y la crisis económica. Sin luz, pues cada vez vemos cómo los empleos disminuyen. Sin seguridad, cuántos negocios han cerrado, y las personas que han sido vacunadas, por decirlo tal cual es, pues han tenido que ir, se han tenido que cerrar sus negocios, y esto definitivamente nos ha sumido en esta crisis económica. Para eso, junto a Jan Topic, hemos creado un plan estratégico de libre mercado, en donde podamos bajar los impuestos, ser un país mucho más atractivo para la inversión internacional, y además pues también en nuestro plan de seguridad, que se llama Escudo Nacional, y que corresponde justamente a poder manejar las fronteras, que es donde ingresa el armamento, es donde ingresa la droga, y hacia allá vamos a trabajar, a apostar por un país mucho más seguro, por un país digno, pero sobre todo por un país de oportunidades. Ahora, usted mencionaba al candidato presidencial de Suma, estamos hablando de Jan Topic, ¿cómo se encuentra su candidatura a día de hoy? Sabemos que una facción también avanza, ha ratificado su apoyo a la candidatura presidencial de Jan Topic, esta facción ya había expresado su apoyo al candidato el pasado 31 de octubre, mediante un comunicado, ¿cuál es la situación a día de hoy del candidato? Bueno, seguimos esperando la sentencia del TCE, tienen hasta el día de mañana los jueces, los cinco jueces del TCE, para hacer su pronunciamiento sobre la elección y la candidatura, sobre la candidatura de Jan Topic, y la verdad estamos bastante seguros de que será favorable, ya que el CNE aprobó su candidatura unánime, con cinco votos a favor, no hay por dónde no dejarlo ser candidato, así que estamos en la expectativa, el día de mañana se cumple el prazo, pero estamos seguros de que irá la candidatura de él, porque él no es contratista del Estado. Esa es la impugnación que hace Sociedad Patriótica y Pachacútic, que no tiene ni pie ni cabeza, se han pedido más de ocho informes a diferentes ocho instituciones, ya le permitieron esta semana ser parte procesal, Jan Topic ha podido revisar todos los informes que han presentado las diferentes ocho instituciones del Estado, del mismo gobierno nacional, donde aclaran que él no es contratista del Estado, así que sería algo terrible para la democracia que los jueces teniendo estas pruebas decidan lo contrario, que estoy segura que no va a pasar, mañana esperemos que ya esté la sentencia y que quede en firme su candidatura. Romina, también la policía había pedido a Jan Topic que entregue su celular para investigar las amenazas de muertes que precisamente Topic denunció. ¿Cuál es la situación también en estos momentos? Bueno, Jan se ha pronunciado justamente en ese sentido y ha dicho que él sin ningún problema entregaría el celular si se lo pide el presidente, porque él sabe que esto es un tema político y que le parece un poco absurdo o irrisorio que la Policía Nacional, quienes han sido beneficiarios de las donaciones que él ha hecho en cuanto a equipos tecnológicos, en capacitaciones, sea quienes quieran revisar su celular, ya que él ha donado estos equipos tecnológicos, él ha capacitado a la Policía Nacional y quién mejor que él para hacer su propia investigación en cuanto a las amenazas y de hecho lo está haciendo. Bien, bien, Romina. Muchísimas gracias por la entrevista. Pues da la invitación seguramente a una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy grande. Hemos estado con Romina Ceballos, candidata a la Asamblea Nacional por la Circunscripción 1 de Guayas por Suma 23. Continuamos.